Cada vez que siempre la recuerdo Nunca va a deserrarme Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela, pidamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez nunca volverá a darme Quisiera Nunca va de tristeza el corazón Por ver, nunca va a deserrarme Pidamela Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela, pidamela 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 Esta niña que yo quiero pídamela, esta niña que me muero pídamela, pídamela, pídamela Esta niña que me muero